¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, voy a comentaros un poco mi experiencia con lo que es este modo de juego Que ya sé que muchos de vosotros, pues lo habéis jugado, lo habéis probado, lo habéis disfrutado Que yo digo, pues oye, pues mira, pues genial, o sea, yo lo entiendo O sea, a ver, yo es la primera vez y... ¡Wow! ¡Y ahí voy! ¡Bumba! Ya estoy ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale, ¿a qué le dedica el tiempo libre? Es un campero Pues ya está, tío, pues ya está, mira ¡Hombre! La KN-47, sí señor Sí señor Vale, están todos aquí esperando Perfecto, me mola Y bueno, ya está aquí todo el mundo esperando A ver, venga, despliegue, despliegue A ver, ¿dónde están todos? ¡Eh, David! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? A ver, está aquí David Luego aquí tenemos un helicóptero Que ahí está Sartu ¡Madre mía, chaval! El compañero se ha cogido un helicóptero Esto es lo que mola Oh, oh Y bueno, y falta Caturro Bueno, Caturro está por allí Pero vamos, o sea, ¿qué ha pasado? No íbamos a desplegar ¡Ah! ¡Oh! Este es el mapa del Call of Duty Black Ops 2, tío Despliegue en 5, 4, 3, 2, 1 ¡Movimientos! ¡Es si! Vale, perfecto Entonces, vamos a ver cómo es mi primera partida La voy a subir entera ¿La voy a subir entera? O sea, no voy a escatimar en gastos, por así decirlo Como se suele decir Entonces, vamos a ver Eh, ¿qué os vengo a comentar? A ver, vamos a ver, esto está bien No, bueno, si oís algunos mensajes Pues a ver, ¿dónde caemos? ¿Caemos aquí? ¿Caemos aquí en fincas? O bueno, yo caería siempre en galería de tiro Pero claro, ahí está la isla de Nooktown Muelle de carga, el faro, la fábrica, la turbina Yo, bueno Si todo el mundo quiere caer en fincas Caemos en fincas Pues venga, hala Traje de aéreo, vámonos A ver, ¿dónde está fincas? Fincas, fincas, fincas ¿Dónde están? Las fincas están por allí Vale, venga Vamos a ver ¿Dónde está el mapa? El mapa, el mapa, el mapa, el mapa Yo soy un mapa Soy un mapa Soy un mapa Soy un mapa El mapa, el mapa, el mapa A ver A ver, ya estoy llegando Debería de estar llegando ya Bueno, no es que debería de estar llegando Es que ya debería de estar ahí A ver, vamos equipo Perfecto A ver, ¿y esto? Vale, bien, 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 bien Pista libre Bueno, aquí Aquí, bueno, aquí me han dicho de que la gente cae Un poco raro ¡Ah! ¡No, el árbol! ¡Lol! ¡Wow! Vale, bien, a ver Hola ¡No, no! ¡Ah! Enemigo, 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 enemigo No, 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 no Por favor, por favor Sea usted bueno Sea usted bueno conmigo, señor Sea usted bueno ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Ah! Oh, Dios mío Aquí hay uno ¡Uf! ¡Uf! Huyamos, huyamos ¡Huyamos como cual bellacos somos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿Qué tengo? No, aquí una radio ¿Yo para qué me sirve una radio? A ver, venga Equipar rápido, arriba Usando Bien Esto me lo llevo ¡Ah! Bien, bien Ya tengo un arma Tengo un arma Tengo un arma Tengo un arma No dudaré en usarlo Tengo un arma ¿Vale? ¿Dónde estaba el tío este? Joder, antes aquí había uno ¿Lo habéis visto? Eh, eh, espera Espera, espera, espera Vale, vale, vale Venga Venga, todos Movimiento Aquí A Rivertown Vamos 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 Vámonos 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 Por favor Por favor Vámonos Vámonos Ya 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 ¿Quién está aquí? ¿Nadie? Venga Vamos 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 Movimiento Corre Corre A ver Inventario ¿Qué tengo? Si es que no tengo nada Tengo arma Tengo el arma Tengo el arma Es el arma Poderosa A ver Y espera un momento Creo que el sonido Sí, lo he bajado Porque es que si no Se va a oír un montón esto Y no lo quiero A ver ¡No! ¡No! ¡Sartu! ¡No! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Enemigo! ¡Enemigo! Ahí está No lo hemos cargado ¡Sartu! 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 ¡No! ¡No tío! ¡No! ¡No tío! ¡No hombre! ¡No! ¡No jodas! A ver Me lo llevo ¿Ya está? Pues venga No el helicóptero inservible ¡Uh! Aquí abría A ver Coger blindaje destruido Sí Abrir Coger Calibre Coger Calibre Todo ¡Ah! Ya está A ver ¿Dónde están todos? Necesitamos un vehículo tío Ya está Cogemos el camión El camión El camión ¿Esto qué es? No sirve Aquí 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 Ven 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 Conduzco Venga Claxon Señores ¿Nos vamos ¿O cómo va esto? Vamos a ver Está aquí David Pero caturro Caturro Sube Vamos a agruparnos Ya estamos agrupados ¡Hala! Cagando leches ¡Vámonos! Brum 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 Vamos Con esto vamos Llegamos fijo Llegamos fijo Hombre Lo importante es sobrevivir Tío Pero Joder Tengo 150 de vida Eso es importante A ver Vamos conduciendo Nuestro camión Vamos conduciendo Nuestro camión Vamos Que vamos Despacio Ahora que Vamos Despacio Me he chocado Con un coche Pero me da igual Tralara Me he chocado un coche Pero me da igual Tralara Voy conduciendo Un camión No, 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 no Bájense 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 Ah, bueno, mía No, no, estamos bien Uy, ¿qué pasó? ¿Y esto? Coger blindaje Coger blindaje Coger este blindaje Este arma Este arma también Esto también Esto también Equipar mochila La holo Todo Cogerlo todo Vámonos ¿Quién se ha muerto, tío? No, fastidies Caturro se ha muerto No puede ser, tío Caturro, ¿qué te ha pasado, tío? ¿Me he cargado a Caturro? No puede ser, tío No, no, no No me lo creo Venga, tío ¿En serio? O sea, pero ¿Qué ha pasado? No lo entiendo, tío No lo entiendo Uh, me gusta eso A ver, ¿qué más tenemos? Vale, bien Recarguemos Hay que lootear Ahí yo entro Mochila Me gusta ¿Qué más tenemos? Armas Munición ¿Qué tengo? Vale, bien Estamos dentro Estamos dentro de la isla Estamos dentro Eso es importante O sea, lo siento, Caturro Seguramente en los comentarios me dirán Pero, Juanjo, ¿qué más ha hecho? ¿Qué más? Ha tirado, no sé qué, no sé cuánto Si le quedaba poca vida Seguramente A ver Vamos, David Podemos hacerlo Yes, we can A ver, abrimos puerta Hola, buenos días No, solo somos pequeños turistas Venimos a hacer turismo XD Mira, más primeros auxilios Eso me moda A ver Coger esto Un Tomahawk Que no me sirve para nada A ver Vamos a ver Sigamos explorando un poco ¡Eh, eh, eh! Ah, no Es una escopeta No me sirves ¿Eso qué es? Los ladrillos No me sirven los ladrillos ¿Eso qué es? ¡Ah, vale! ¡Oh, oh, oh! ¡Alto, alto, alto, alto! ¿A quién está disparando? ¿Es de dónde disparan, tío? ¡Venga, tronco! No te creo nada No te creo nada No puede ser, tío No puede ser No puede ser Eliminado Fin del juego Hombre Los decimosextos No está nada mal, tío Pero Hostia, tío Qué partida más mala Se me ha dado Del este De verdad Pero bueno ¿Qué lo voy a hacer? O sea Va, fatal Se me ha dado fatal Bueno, no sé Si a lo mejor me dan puntos Digo yo La versión 2F ¡Wow! Mirad mis desafíos Tal ¡Uh! Qué bueno soy, tío Madre mía Ajax Tu pasa Me interesa Dalo por hecho Personaje desbloqueado Ah, vale ¡Wow! Mirad mis estadísticas Son increíbles, eh ¡Buff, buff, buff, buff! Mira Lo que voy a hacer Es primero Vamos a abandonar sala Abandonar sala y grupo Sí Lo vamos a abandonar Porque Madre mía O sea, ha sido la peor partida De mi vida Pero bueno Por lo menos Lo he disfrutado O sea, que me parece A ver, el juego me gusta Pero es que es muy difícil de adaptar Para mí Mi opinión ¿Vale? Entonces, espero que os haya encantado Lo que es este vídeo Por supuesto O sea, aquí veis de que yo No soy un proplayer O sea, si ya No soy proplayer En Fortnite Ya en este modo de juego Es que es imposible Es imposible O sea que Te la madre de edad Entonces, espero que os haya encantado Y lo que digo siempre Comentad, suscribiros De mi me gusta favoritos Gracias chicos Por jugar conmigo Y nos veremos en el próximo gameplay Chicos Así que nos vemos gente Adiós Chau 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 Chau